Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos y amigas de 30Gamers, mi nombre es Fianaro y en esta ocasión les traemos el set Trouble in Tatooine, problemas en Tatooine de LEGO Star Wars del Mandaloriano y nuestro siempre querido y adorado Baby Yoda, Guguru. Un set de 276 piezas que cuentan con 3 elementos, esta moto, la choza de los Tusken y este arpón que se utilizó en uno de los episodios de esta serie. Acompáñenme al armado. El armado cuenta con 3 bolsas y cada una de ellas es uno de los elementos. En la primera vamos a armar esta moto que pues es la que vimos en el episodio en el que Mando usa este medio para transportarse a lo largo de Tatooine. Podemos notar que la minifiguit de Mando ya tiene un poco la armadura de Versgaard que vemos en la serie en la primera temporada. Por lo tanto es diferente esta minifiguit a la que viene en el Razor Crest, lo cual la hace pues un elemento de colección. Ya sabemos que las minifiguit son importantes y Guguru y Baby Yoda es exactamente el mismo. Y si ustedes creían que pues por tener este set ya no iban a necesitar el otro o viceversa, pues justamente por eso LEGO nos da estas figuras de mando diferentes. Una de las cosas que no me gustó es que el rostro dentro del casco de Mandaloriano es negro. Yo sé que es un poquito para mantener libre de spoilers, a quienes no hayan visto la serie, pero bueno pues una foto de Pedro Pascal no hubiera estado mal para que pudiéramos si tuvimos su versión de LEGO. Ya hemos armado otras motos de Star Wars en este canal, pero estas venían en sets que pues de entrada son de menos piezas, son más económicos. Y esto me hace justamente darme cuenta que un mismo elemento puede ser detallado infinitamente mayor por los ingenieros de LEGO. Ya que bueno, esta moto tiene un armado muchísimo más complicado, muchísimo más detallado. Y que bueno, hace que realmente cuando la tienes en tus manos, cuando la vas armando, te des cuenta por qué este set, que es un set un poquito más grande, un poquito más costoso, la incluye. Entonces no se vayan por las apariencias de decir, ah es otra moto, es un set malo, no, la verdad es que está bastante, bastante bien. Tiene muchísimos detalles que pueden ustedes disfrutar y observar una vez que ya tengan armado este elemento del set. Los sets que tienen piezas más pequeñas como este, la verdad es que son muchísimo más, más complejos, pero al mismo tiempo son también, pues más entretenidos de armar. Porque realmente es donde empiezas a apreciar los detalles y las pequeñas articulaciones como justamente aquí en esta parte frontal de la moto. Creo que puedes ver que el maniubrio, de hecho puede mover la moto, lo cual se me hizo pues un detallazo. Ya casi la tenemos completa, vamos a detener un poquito la velocidad para que justamente puedan ahí observar cómo se veía con mando. Arriba, así todo gran, increíble, súper poderoso. Y podemos poner aquí a Google a Baby Yoda en la canastita para que no, no se caiga porque ya ven que él nunca se separa del child, ¿no? Y pues la verdad es que está bastante bien, bastante lindo, como les decía, súper detallado. Es un set que muestra pues justamente su calidad. Aquí se las comparo justamente con esta otra moto que se supone que es el mismo modelo. Inclusive podríamos pensar que cronológicamente la de mando no es una versión chatarrizada de la del Snow Trooper, pero fíjense la diferencia que hacen los sets y la calidad en las piezas. Vamos con el segundo elemento que es la choza del Toscan Raider, del Toscano. Si ustedes veían las traducciones al español de las películas originales, eran los moradores de la arena o los hombres de la arena. Al igual que con la moto en un primer momento yo decía, ¿por qué esta se trae una choza? O sea, ya saben, esto es Star Wars y uno prefiere siempre las naves, pero la verdad es que queden bien bonitas y te ayudan a darle justamente toda esta ambientación a tus dioramas de Star Wars en cosas que nosotros no estamos pensando, pero el ego afortunadamente sí y pues le van dando pues justamente ese ambiente y esos elementos que necesitas y que empiezas a valorar cuando vas teniendo más sets y más minifiguras, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta choza que puede abrirse y que tiene algunas articulaciones es un gran, gran añadido. También está muy, muy interesante su armado justamente en las articulaciones y en los detalles. También se agradece que traiga el toscano este set porque muchas veces no compramos los sets de los enemigos, solamente los de los héroes y aunque para Mando los Toscan no son como tal enemigos, de hecho es una de las características más propositivas que tiene la serie y es que para él tiene un entendimiento con esta raza que el resto de sus apariciones habían sido más bien como salvajizados, pues lo puedes usar con otros elementos de Tatooine, ¿no? Ya en algún otro video Luis les mostró la choza de Obi-Wan y ahí pues notamos que hay una escena en la que los toscanos atacan a Obi-Wan y pues justamente de esto se trata justamente, de ir haciendo sus aventuras, de ir dándole variedad, por lo que también pues se agradece que tengamos a este personaje en este set, ya que de nuevo le va a ir dando más vida a todo nuestro diorama de Star Wars, de luego Star Wars. Como siempre todos están los detalles, esta fogatita que viene en el set me pareció sumamente coqueta, sumamente linda y que pues es lo que le da personalidad, ahí vamos a poner al toscano, vamos a reducir la velocidad para que podamos ver que hasta un huesito viene ahí para la cacerola de alguna de las bestias del desierto que seguramente podremos ahí alimentarlo, y vamos a sentarlo aquí justamente, el huesito, como les decía, se abre, lo vamos a colocar aquí y pues tendremos ya el segundo elemento de nuestro set, está muy muy lindo, muy detallado y nos hace falta solamente ya el tercer elemento. El tercer elemento es esta ballesta, se utiliza en el episodio justamente al que hace referencia este set para derrotar a la bestia y así poder tener un acuerdo entre los Tuscan Raiders y una de las comunidades a las que mando decide apoyar para recuperar la armadura de Boba Fett. Perdón, en el spoiler se lo han visto el episodio, pero ahora es que si son fans de Star Wars no sé qué hacen sin haber visto al Mandalorian. Y aunque no tenemos la bestia en este set, me parece que este crossbow, esta ballesta, es incluida como el elemento lúdico de acción para los niños, recordemos que en los últimos 30 Dreamers estos sets están hechos para niños para que jueguen, entonces la ballesta lo que permite es justamente poder disparar, tener algo como lo que atacar a algunos elementos y pues por eso se incluye, tal vez desentona un poquito con el resto de elementos que podríamos tener en el sentido de que son más bien tecnológicos, las naves, algunos vehículos, pero bueno, de todas formas ahí está la referencia nadie puede negar que es parte de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias y es el tercer elemento que se incluye en este set y es el que tiene obviamente pues el talle más interactivo como juguete, ¿no? Como siempre, pues lo pueden dejar armado o si no, pues pueden utilizar las piezas para sus propias creaciones. La verdad a mí me gustó mucho, sobre todo aprendí mucho de ángulos con este set y pues yo lo voy a dejar así como parte de mi colección de Star Wars. Ya estamos terminando el armado, solamente queda insertar estos últimos elementos para que justamente la ballesta pueda disparar alguna de los proyectiles que trae esta ruedita para dar la ilusión de que puede moverse y miren, justamente ahorita vamos a detener un poquito la tomo para que vean que sí, sí dispara y la verdad es que dispara muy, muy, muy fuerte. A mí se me fueron dos veces las piezas cuando lo intenté hacer, pero la verdad es que está muy, muy bien. Solo que en serio tengan mucho cuidado y no lo apunten a la cara de los niños, por favor. Y así es como queda ya nuestro set Trouble in Tatooine, problemas en Tatooine. Aquí vamos a añadir a los otros mandalorianos que ya teníamos, que le hacen barrio a mando y ahí lo tienen en sus respectivos vehículos para que vean la diferencia de las motos. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que subimos videos dos veces por semana. Espero que les haya gustado este video. Ahí añadimos también unos yaguas al set. Y bueno, 30Gamers, nos vemos a la próxima. Gracias.